Hola, soy el Pueblo Castillo. En esta época puede ser muy difícil mantener la información privada. Ten cuidado con qué información compartes y con quién lo haces. Incluso si se lo envías a un amigo, porque puede ser que por alguna razón ese celular caiga en manos de otras personas. Pide permiso antes de subir una foto a tus amigos, ya que toda la información que tú compartes no solamente tendrá efecto en quienes aparezcan en la foto, sino en sus familias, amigos y en ti mismo. Hashtag mantén privada la información privada.